Si quieres besarme, besa, yo comparto tus santo ojos. Más no hagas mi boca presa, besa, me quedo en los ojos. No me hables de los hechizos, de tus besos en el cuello. Están celosos mis rizos, están celosos mis rizos. Acariciame el cabello para tú mismo oportuno. Si tus ojos son palabras, me darán uno por uno. Me darán uno por uno los pensamientos que labras. Si quieres besarme, besa, yo comparto tus santo ojos. Más no hagas mi boca presa, más no hagas mi boca presa, besa, me quedo en los ojos. Pon tu mano entre las mías, temblará como un canario. Y oiremos las sinfonías de algún amor milenario. Tiene un matiz de alabastro y un misterio de pagoda. Mira la luz de aquel astro, mira la luz de aquel astro, la tengo en el alma toda. Más no hagas mi boca presa, más no hagas mi boca presa. Más no hagas mi boca presa, más no hagas mi boca presa, más no hagas mi boca presa. En la noche de platino, en la noche de platino, besa, me quedo en los ojos.